Cantamos Gracia Admirable en esta mañana. Su vida ha dado que amor es impar. Gracia, gracia, gracia de Dios que nos da perdón. Gracia, gracia, gracia que limpia el corazón. Gracia, mi vida recibirá todo lo que crea en Cristo el Señor. Si del pecado cansado estás, vendrás y ofrece tu Salvador. Gracia, gracia, gracia de Dios que nos da perdón. Gracia, gracia, gracia que limpia el corazón. Amén, la amor, gracias a Dios por esa gracia. Siguiente canto, nuestra esperanza en vida y muerte. Qué esperanza tan hermosa que tenemos. Amén. Nuestra esperanza en vida y muerte, Cristo es, Cristo es, en quien confía nuestro ser. Nuestras almas oteres. Quien nos sostiene con poder, todo decreto suyo es. Quien nos sostientas al final, en su amor firme estaré. Oh, cantar, aleluya, esperanza eterna. Oh, cantar, aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Oh, cantar, aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza es. Ya sin pecado estaré. Ya sin pecado estaré. El gozo no terminará. Con Cristo siempre estaré. Oh, cantar, aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Oh, cantar, aleluya, en vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. En vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Cantemos en esta mañana. Cristo no existe canción que ore el valor de tu gloria, ni que pudiera expresar. Tu incomparable belleza. Tu incomparable belleza. No hay quien esté más allá. No hay quien esté más allá de la magnitud de tu gracia. ¿Cómo podemos que nuestra esperanza? ¿Cómo podemos pagar la forma en que tú nos has amado? Eres incomparable, Cristo te amamos, te adoramos, incomparable, Cristo te amamos, te adoramos, Dios. Nuestro amor, nuestro todo, eres tú, Jesús. Nuestro amor, nuestro todo, eres tú, Jesús. Eres incomparable, Cristo te amamos, te adoramos, incomparable, Cristo te amamos, te adoramos, Dios. Amén, un gozo de estar adorando a Dios en esta mañana, para preparar nuestros corazones, para recibir la palabra de Dios, aquella cruz. Vamos a cantar. Amén. 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 Unigénito de Dios, veniste a rescatar y perdonar a todo aquel que sea cerca a ti. A la muerte Él venció, la truja abierta está, aleluya salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor, mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no puede hartar, libre soy en Él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no puede hartar, libre soy en Él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor.